Ya estamos aquí de regreso en vida y estilo y como ya lo vio, hoy vamos a aprender una técnica nueva, pues de la mano qué mejor que de la maestra Estela Reyes y como siempre pues es un gusto tenerla con nosotros, ¿qué tal maestra? Muy buenos días Shadi, buenos días a todas las amigas que nos están viendo desde su casa, que nos reciben, ¿verdad? Y pues qué más que ahorita que vienen las vacaciones, que hagan algo bonito, seguimos con la primavera, tú ves muchas flores, muchas mariposas y pues mucho, mucho, muy llamativo todo. Claro, sobre todo que ya se ve como más glamoroso, más elegante, que de pronto uno pensaría, bueno, este tipo de material, pues piensas un poco más a lo mejor en el invierno, pero para nuestro bolso como mujeres sabemos que traemos de todo tipo de material y este a mí me gusta mucho como para una cosmitiquerita así, para traer cositas y que además es muy resistente. Ah, sí, claro. Y hoy vamos a aprender el pirograbar. Precisamente el pirograbar, ¿verdad? Vamos a utilizar una tela que se llama terciopelo sintético, terciopelo nylon, ¿verdad? Que ya inclusive tenemos artículos, como tú estás viendo aquí, que ya vienen, ya troqueladitos, ¿verdad? Ya listos nomás para pirograbar y para pintar, ¿verdad? Vamos a usar el terciopelo, tenemos nuestro diseño y vamos a utilizar también un pasante en color amarillo. Aquí no vamos a planchar ni nada de nada, ¿verdad? Perfecto. Vamos a usar el pasante en color amarillo. Lo ponemos, ponemos la tela, ponemos el pasante, ponemos el diseño y con un lápiz o con una pluma simplemente vamos a pasar el diseño aquí con el pasante, ¿verdad? De esta manera. Poco a poquito lo vamos pasando así. Y ahí va, ¿verdad? Y ya usted aprovechando, pues ahora sí, las vacaciones, pues tómese su tiempo y también de pronto decir, bueno, a veces decimos, si acercan las vacaciones, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Porque voy a tener tiempo libre. ¿Por qué no emprender su propio negocio? Por ejemplo, todas las estudiantes que van a estar de vacaciones, que están en la secundaria, ahí va un tip, ¿verdad? Un chaditín, que están próximos a cumplir sus 15 años, de pronto decimos, ¿y qué les voy a dar a mis amigas? ¿Y qué les regalo? En lugar de hacer, pues ahora sí que pedacitos de papel impreso que invariablemente terminarán en algún otro lugar, ¿por qué no hacer unas cosmetiqueras con el nombre de la quinceanera, con algún logo? Un logo o algo. Y esto es algo que yo le puedo asegurar que va a terminar en la bolsa de alguien, sacándonos de muchísimos apuros. Y no en la basura como normalmente la hacemos. Bueno, para, para, mira, aquí ya está dibujado, ya todo, ya lo traía un poquito adelantado para que alcancen a verlo y ya vamos a pirogravar de esta manera. Perfecto. Ponemos con tiempo unos 5 o 10 minutos antes el pirografo a calentar. Ok. Este es un pirografo que, tipo cautín, que está graduado, o sea, le podemos dar más temperatura o menos temperatura. Aquí ya tenemos listo para pirogravar. Primeramente, pues vamos a calar a ver si ya está caliente. Ya está, mira. Con cuidado porque es muy caliente. Ah, eso sí, es muy caliente, ¿verdad? De cuenta que es como si fuera una plancha, ¿verdad? Como para adolescentes, no tanto, a lo mejor quizá que los niños, de que, a ver, mamá, yo quiero hacer algo. Exactamente. Ya está listo. Entonces, lo que vamos a hacer, este tiene la facultad de que va quemando la tela, o sea, la pelucita del terciopelo. Y eso es lo que, lo que se va marcando. Qué interesante porque quizá uno pensaría, bueno, voy a hacer el dibujo, lo voy a calcar, ya sé cómo, pero este material se debe de pirograbar. Sí. Porque si no, se borra. Sí, exactamente. Lo vamos a hacer así. Ahora, maestra, el cautín, me siento como la canción, que le dice cautín, pero el flautín, ¿verdad? Algo así, más o menos. Es el flautín, flautín. Algún día la canteré, pero hoy no será ese día, muchachos, no ando preparada. ¡Ay! Bueno, es que uno está de buen humor. Es en la aguja, cambia el grosor o nada más hay un tamaño. Sí, es un tamaño, es un tamaño estándar, así, es el mismo, ¿verdad? Y de esta manera, poco a poquito vamos a ir pirograbando. Primeramente el contorno de cada parte, de esta manera. Y sobre qué otro material se puede utilizar. Yo estoy pensando, a ver, usted me dice sí, sí o sí, no. De pronto tenemos cintos viejos en la casa que están en buen estado, y luego uno dice, bueno, pero es que ya me aburrió, ya lo vi con lo mismo. Ando creativo, así como, oye, ando, quiero cantar. Y puede hacerle un diseño, ¿funciona o no funciona? Posiblemente sí, pero este es más para tela que para otras cosas, porque hay otro quirógrafo que es exclusivo para madera, para cuero, para cinto, para todo eso, ¿verdad? Ah, perfecto. Este a lo mejor puede funcionar, ¿verdad? Pero hay otro que es especial para estas otras cosas, ¿verdad? Este es exclusivamente para tela. Y ya uno puede darle la creatividad, de chander la creatividad. O quizá algunos cojines en la casa. Algo así, pues aquí tenemos un juego de baño, un camino de mesa, carpetitas y de todo. Mira, ya que tenemos piro grabado, aquí ya en este caso tenemos la flor, les voy a decir la técnica. A mí me gustaron estas bolsitas. Las bolsitas, ¿verdad? Pero quiero que vean esto, qué bonito está, y sobre todo qué elegante, porque a veces decimos, ay, tengo el mismo mantel de hace 20 años, ya no sé qué hacer, y no nos gusta, como mujeres no nos hallamos con algún diseño. Bueno, pues ahí tiene este tipo, este diseño, que no incluye modelo, cabe mencionar. Pero puede cambiar, imagínense, aquí está el diseño, muy bonito. El diseño, muy bonito. Pero puede ir cambiando y sobre todo que le da, de pronto tenemos una cena, no muy comúnmente, pero decimos, no me atreves a tus invitados porque, ¿dónde lo siento? ¿Dónde lo siento? ¿O cómo tapo la mesa? Esta es una muy buena opción. Y mira, la técnica es esta, empezamos, aquí tenemos la florecita, empezamos por el centro del pétalo, de esta manera, para darle forma a la hoja, porque si empezamos por un lado o por otro, a lo mejor nos van a salir las rayitas atravesadas, y así es más común, ¿verdad? Muy bien. Y poco a poquito, que queden lo más juntitos que se puedan las líneas, una de otra, ¿verdad? Y sueltas la mano, la vas soltando así, no darle así, porque inclusive si te detienes un ratito, agujera la tela, ¿verdad? Entonces tiene que ser rápido. Tiene que ser rápido, ¿verdad? Rápido y no detenerte, ¿verdad? Soltando la mano. Mientras vemos eso, yo estoy haciendo aquí magia. Este me gusta bastante, me suena como Juan Gabriel, así cuando trae sus trajes muy maravillosos. Qué bonito, digo, no es. Muy colorido, muy colorido. Es un camino de mesa. Pero imagínese usted traer, esto es una artesanía verdaderamente, no es nada más, digamos, la manualidad, sino tiene todo un arte, todo un diseño. Ay, saludos a Juan Gabriel, porque se pone bien bonito sus rebostos con su traje, pero ¿a poco no? ¿O por qué no? Puede ser que a lo mejor, digo, no con esta tela, pero con alguna otra tela, si les gusta los diseños muy nuestros, muy mexicanos, poder hacer. Pintado, pintado, ¿verdad? Aunque no sea copi o grabado, pero puede ser pintado, ¿verdad? Claro. Como normalmente lo hacemos. Me gusta andarme quedando así. Ahí te lo pones tú. Y todo el día el brazo así, para que no se vaya a doblar. Mira, la hojita de la misma manera, la hojita que va a ir en verde, la hacemos de la misma manera, empezando del piquito de la hoja y poco a poquito vamos dándole la forma al pétalo, de esta manera, poco a poquito, lo más juntitas que se puedan las líneas, para que vaya quedando bien parejito, bien bonito. De esta manera. Perfecto. Bueno. Tenemos, hay otra, otro, yo aquí, de eso que vio fui yo, perdón, una disculpa, me atravesé. Pero es que estoy cambiando así la forma. Ese es un juego de baño, un juego de baño. Pero también ya le dimos otra opción, muchachos. Otra opción. Si ustedes de un brazo angosto, y dicen, oye, sí me gusta, pero el rebozo está muy largo para mí. Bueno, pues tiene este bonito modelo. Exactamente. Y es que como mujeres de pronto nos ponemos una mascada y nos colgamos como el cajete con brillo, todo. Exactamente. Mira, lo último que falta para decirles es cómo hacer las grecas que tiene la orilla de la carpeta. Primeramente delineamos el contorno y luego vamos a hacer algo que se llama punto perdido, una técnica que se llama punto perdido, que poco, son puras viboritas que vamos haciendo. Ok. Y todo aquí, juntitas, lo más juntitas que se pueda. Sin despegar el cautín. Sin despegar el cautín, ¿verdad? Porque se le llama punto perdido porque exactamente no sabes ni dónde empieza ni dónde termina, ¿verdad? Pero eso también está padre porque no es de, sigue la línea tal cual porque si no pierde la forma, usted déle rienda suelta al punto perdido. Todo lo que salga aquí. Y de esta manera vamos a hacer el punto perdido en las grecas que tiene la carpeta, ¿verdad? Bueno, voy a pasar otro paso. Ya, esto ya lo tengo acá ya adelantadito un poquito para que lo vean cómo queda. Para proceder a pintar. De esta manera, mira, ya lo tenemos aquí. Mientras yo sigo viendo qué más tenemos por acá. Vamos a tomar el tirógrafo y lo vamos a quitar para empezar con las pinturas. Para no quemar. Y vamos a empezar con las pinturas. Mira, esto que… Aquí ya quedó de esta manera. Esto es para el baño. Sí, el baño. El juego del baño. El juego del baño. Sí, es lo de arriba y lo de abajo, lo que enseñaste ahorita y esto es lo de la taza del sanitario. Qué bien. Y sobre todo ayuda porque también no tiene que uno reinvertir mucho en su hogar para hacer cambios. Dices, es que quiero cambiarlo porque a lo mejor la pintura se despostilló o cualquier situación en lo que usted ahorra y no tenga las prisas. Bueno, esto nos ayuda a darle un toque bonito a nuestra cara. Una vista nueva. Una vista nueva. Mira, vamos a proceder a pintar. Con un pincelito, pues de preferencia, a mí me sirve mucho este que es biselado, que tiene un piquito, por decir, ¿dónde? Aquí. Que es como diagonalito. Sí, como diagonal, ¿verdad? Bicelado. Porque vamos a empezar a pintar todo lo que ya está pirograbado y necesita penetrar la pintura en el contorno, en la rayita que va afuera de cada parte, ¿verdad? Que penetre y con ese piquito fácilmente vamos a hacer que se introduzca esa pintura en la orillita de cada parte. Y este pincel no es tan suavecito como otros. No, ni tan suavecito ni tan duro tampoco, pero sí está muy firme, ¿verdad? Muy firme. Porque para la tela tienen que ser pinceles que sean firmes, ¿verdad? Que no muy aguadito. Pero ¿esa tiene alguna numeración especial? Pues se acomodan de acuerdo a la superficie también, ¿verdad? Porque si es una superficie grande, pues tiene que ser un pincel más ancho. Ok. Entonces ya de acuerdo, sí tiene numeración, ¿verdad? Esta es una numeración por decir un 4 o 5 y te sirve muy bien para todo esto. Perfecto. Y lo vas poniendo de esta manera. Y ya en esta parte ya pueden entrar los adolescentes, los pequeños. Exactamente, ya pueden pintar ahora sí, ¿verdad? Porque esto es una pinturita que también es muy cómoda, es pintura metálica, una pintura metálica, que es el brillo que tiene precisamente todo eso. De esta manera la vamos a ir poniendo. Y que se ve de verdad muy bonito y muy brilloso. Y cuando le da la luz, uno pensaría a lo mejor, bueno, pues le puso glitter arriba o alguna otra cuestión. Pero ya esta pintura brilla, sí. Sí, ya de por sí brilla. Y ya si le quieres poner glitter, lo puedes agregar también. Mira, vamos a matizar con otra pintura. Mientras más brilla mejor. Usted después de poner la pintura, póngale un kilo de glitter. Hay gente que no le gusta mucho brillo, ¿verdad? Pero hay gente que sí le gusta. Que sí, claro. Muy bonito, ¿verdad? Muy llamativo todo. Vamos a ponerle aquí una pintura naranja, que es un poquito más claro. Y que nos va a dar esos tonecitos como tornasol. Como esta mezcla. Como tornasol así. De esta manera. Bueno, ya pintamos una hojita por aquí. Vamos a pintar ahora el centro, que va a ser en color amarillo, en un amarillo metálico también. Todos van en metálicos aquí. Todos los colores van en metálico. Perfecto. Y sobre todo aprender, como siempre, maestra Estela Reyes, que de pronto uno ve ya el producto terminado y dices, no hombre, quién sabe cuánto se habrán tardado. Es muy complicado. La técnica hace al maestro. Al maestro. Y la práctica también. La técnica, la práctica hace al maestro. Pero fíjate que parece muy complicado y realmente esto como que a mí me parece más fácil que inclusive pintar, pintar lo normal, ¿verdad? Claro. Las cosas que he traído. Aquí pues el pirógrafo, rápido lo haces también, no te tardas mucho tiempo. Y pues como que no tienes ni qué planchar, ni qué pasar, ni qué esto, ni qué lo otro, entonces te tardas un poquito menos que en las pinturas normales, ¿verdad? Y además que brilla, me gusta mucho ese amarillo. Y también estas pinturas, ¿son lavables? Son lavables también, ¿verdad? Nada más que aquí pues lo que no es muy lavable es el terciopelo. La tela. Pero de pronto decir, bueno, a lo mejor con un trapito húmedo, limpiarlo de la pelusa y saber que nuestra pintura no se va a dañar. No le va a pasar nada. Vamos a pintar una hojita. Aquí ya me manché toda porque aquí sí que nos manchamos, ¿verdad? No como las otras pinturas que son de balincito. Bueno, pero es parte de. Pero es parte de. Sí, uno se divierte. De verdad, de todo, exactamente. Eso es lo importante. Y esta pintura ya, a ver, hablando de que me manché las manos, porque de pronto también las mamás, vemos a los niños que están pintando y dices, ay, ¿cómo te voy a quitar la pintura? Es lavable. Con agua, es lavable. De la tela no, de la mano sí. Sí, de la mano sí, exactamente. Perfecto. Vamos a pintar la hojita de verde. Ahora, maestra, ¿qué tan recomendable es que hay ciertos tipos de spray, aerosol, el cierto material que encuentra uno para proteger este tipo de tela? ¿Afecta eso la pintura? Pues nosotros no usamos ningún tipo de spray. Es como antirrepelente, antipeluzas y cuanta cosa que existe ya. Así no, así la directa, no usamos ningún protector ni nada. Tenemos un sellador para tela que cuando cortamos, por decir, la carpeta esa que está cortada, pero en otras telas, esta, la que estamos haciendo, se le pone sellador en la parte de atrás para que no se deshilache la tela. En este caso no le pusimos nada porque esta tela no se deshilacha, ¿verdad? Ya. En realidad esta no se deshilacha. Pero, por decir, para que no tenga pelusa, no pasa nada. Si fuera un cojín, que dices, en la sala, pues, con el suéter y luego, si tienen perros o gatos. Con un cepillito simplemente lo cepillas y con eso se queda bien, ¿verdad? Muy bien, pues, como siempre, maestra, le agradecemos que esté con nosotros. Al contrario. Siempre es un gusto y sobre todo aprender todas estas nuevas técnicas. Y nosotros, déjeme acomodo, porque la emoción, ¿verdad? Y si quieres enseñar la carpeta ya terminada también, ¿cómo va a quedar? Esta que está. Esta, la que estoy haciendo acá. Esa, esa mera. Usted, permítame un segundo, que ya voy. Yo me estoy acomodando aquí, ¿verdad? Ya te hiciste bola con todo eso. Es que yo me quiero poner, no sé por qué hubiera sido diseñadora. Yo siempre me ando queriendo poner todo. Esto es una carpeta, pero usted lo puede hacer lo que usted quiera. Y, pues, ya lo sabe, ya apareció en la pantalla todos los datos de contacto de la maestra Estela Reyes. Y, mientras tanto, nosotros vamos a ir a una brevísima pausa y ya volvemos con mucho más aquí en Vida y Estilo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!